y que onda people gamer como están el día de hoy chicos espero que excelente mente bien ya saben que mi gamer da que es mk y carrera y bueno bienvenidos a este tercer enfrentamiento del grupo de donde en esta ocasión vamos a hacer jugar a los chicos de tmk versus en mi bueno aquí como siempre comentando con nosotros mk of tiger gente muchísimas gracias por acompañarnos estamos transmitiendo para más de 282 personas completamente en vivo la liga gears launch octava temporada eliminatoria del launch de donde vamos vamos a ver jugar el tercer enfrentamiento entre tmk versus envi tmk viene de pegar un 4-0 a los debe y envi viene de perder un 4 a 1 frente a gopa así es que si envi quiere ganar o quiere quiere seguir en la liga avanzando va a tener dica que ganarle a estos chavos de tmk y bueno pues los chavos de tmk realmente no es un team complicado dica yo creo que es un team más abajo de regular y en la no limit no hicieron mucho si avanzaron pero bueno este los eliminaron y pues yo creo que nada más sería cuestión de que envié se coordine no se coordine y sepa sepa aprovechar bien pues los errores que llegar a tener los chicos de tmk y eso lo vamos a ver ahorita en un mapa que se presta mucho para este tipo de estrategias que es el mapa de dedique seco dica sí pues bueno es un mapa como te comentas no que es mucha estrategia es mucho cruce es más lancer que nación entonces bueno no sé cómo tengan en este en campo los dos chicos hasta ahorita vimos que a los chicos de mí pues bueno no no les resultó ir a choque así que bueno posiblemente puedan sacar un mejor este un mejor partido en este mapa no pero bueno todo va a suceder ahorita en el enfrentamiento aunque los chicos de tmk pues bueno mira me dicen mira me dicen sp no tienes yo estoy confundido no son esos tmk dica los otros eran los tkm güey no una disculpa no mames no perdón güey yo me caí en el chico por eso no perdón güeyes no se han pinche pinche tiger güey tú nomás la andas cagando pinche de los otros pinches tmk m o la verga estaban bien pendejos no esos son los tmk los te quiero mucho con razón de ahorita dije no me acuerdo de los leviatán dije no pues esos de tmk así juegan bien son los de tmk no pues ya se la pelaron los denby entonces este perdón 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 los otros eran los te quiero mucho dica de mucho quiero esos son mucho quiero no no es cierto no no es cierto no no ya llevan participando un chingo en la liga son bien tryhards y no bueno pues van a pagar van a pagar las consecuencias los chicos de envi pero bueno pues envi tiene muchas probabilidades de ponerse las pilas y si una disculpa pinche tiger güey ya tómate tus pinches pastillas ante el alemán ese o se te olvidan las cosas entonces este ya dices ya está viejo disculpen no ni tanto cabrón pero me apendejo de veces yo yo toda la gente le digo pendejo pero el primer pendejo soy yo y lo acepto no eres bien pendejo si los otros eran los de tkm los te quiero mucho que si les metieron hasta el bolsillo pero bueno no esos son los tkm que ya son de mucho quiero no entonces son otros vamos ya estamos listos y la gente a quien quiere escuchar a tmk a tmk ah entonces ah que pendejo no voy a decir nada al respecto voy a quedar callado y pero sigamos y yo amigos por siempre tú y yo estás bien pendejo tiger la tienes que regresar ok después de este ridículo ante casi 300 personas qué bonito es hacer el ridículo ante 300 personas dica se siente en el corazón y en el yoyopo como algo pasa ahí pero bueno si vamos otra vez vamos de vuelta y pues bueno también vamos a ver los twitter porque vamos a aprovechar por ahí así que gracias por eso me regresé dica por eso me regresé y por los twitter sí 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 lo sé porque porque pues dije yo no no mames tiger pues cómo va a pasar eso y ya sí no no por eso dije no mames y bueno pues vamos a ver yo callate pinche tiger javi maldonado dice sale tío mele acompañándoles un rato desde catemaco huelga me voy a hacer una limpia ya cabrón no mames mira catemaco que me da una pinche limpia por pendejo esto es bueno se está chingando mira unas gorditas con unas este picaditas aquí se le conoce así este con mira con su su quesito hijo de tu madre ya me dio hombre ok gracias este mi estimado javi maldonado y eduardo lópez nos dice eduardo lópez aquí disfrutando de la liga saludos desde el córdoba veracruz nombre puro paisano viendo la liga puro jarocho puro jarocho a la madre güey nosotros 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 estamos como los mexicanos en otro país nada más que como veracruzano estamos en todos los estados y en todos los lugares nos vale ver una plaga nos reproducimos como conejos en todos los pinches estados los pinches veracruzano vamos a dominar el mundo cabrón bueno después art sea lot r exacto vamos a hacer nuestro país independiente que se llame este los chingones cocholandia exactamente cocholandia ok ya dice yo viendo la liga girls launch y mi papá viene el partido pumas tigres está mejor la gl sidra tu papá que no manche se venga acá a ver la liga en la pinta de la de los pendejos ni les mandan saludos aquí les mandamos saludos nosotros acá bueno dice hayan hayan chávez pues yo creo que así aquí disfrutando de la liga un rico macarrón con una botella de de topperware ok suerte en la gl bueno gracias estimado y bueno ya son todos los tweets y ya es que me regresé por eso gente de youtube no crean que es que no todo estaba preparado tiger es así y bueno pues ahora sí ya estoy donde debo de estar y pues bueno vámonos listos todos los que ya no la vaya a cagar otra vez y ya sería mucho ya no tendría yo pretexto para no aceptar que estoy pendejo pero bueno pocica uff creo que tkm tmk perdón tmk pues si son las razones son los mismos tmk es siempre si los chicos de envi se confían les van a pasar bien por encima dica yo pienso lo mismo no la verdad tmk pues bueno ha jugado muy bien pero hay que ver no porque los chicos de envi y los chicos de envi sorprenden no son malos jugadores melo así que bueno podría haber algo espectacular en estos momentos no sin lugar a dudas estos chicos ahorita se van a estar jugando prácticamente el segundo lugar y de ahí pues veríamos tmk contra gov donde veríamos pues bueno si estos chicos llegaron a ganar ahorita pues bueno ellos se jugarán el primer lugar no vamos a oírlos vamos esto para puente no para el arma y para no manches me dejaron bien rojo ustedes aquí arriba los cuatro ya uno ya que se cae 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 ahí voy hay chico de lado que verga ahí voy hay chico de lado no bueno llegaron con todos los emis aguantala lego aguantala a ver David tú tienes dos tres ahí arriba una por el medio del tractor ya se está yendo para no los van a cruzar feo dica y feísimo pero ya los tienes hay un pinche lag ahí te he bajado uno no pero los otro voy a hacer wow que bien que bien se lo llevo hoy pero yo creo que ya uy dale dale papá dale que bien bueno este chico está un poquito este con una sensibilidad bastante baja y le cuesta trabajo de voltearse y disparar por eso es importante acostumbrarse a jugar con alta sensibilidad no ya no le va a dar tiempo ok dica me dejó en listo váyanse a puente váyanse a puente 2 yo me quedo acá cambiándoles abajo de un ortero digo de armas yo veo uno vía tres arriba acá tenemos un abajo levi ah no tu viser vamos por el si te posicionan dos para puente atrás probable es atrás creo que sniper está hasta aquí bueno no mames güey uy no güey aquí sigo ya ah mierda yo hablando como pendejo que iba a decir que este que yo que yo bueno yo he conocido muchos jugadores que juegan muy bien con 15 y 10 de sensibilidad si no claro el fútbol juega muy bien hay varios que juegan muy bien pero este pero bueno se ve luego luego cuando se voltean como tarda mucho en darse la vuelta y por señal de que juegan con su seguridad muy baja pero bueno no influye mucho pero a mi me ayuda porque a mi si me funciona no a mi tambien yo yo juego con 30 estamos para morderos y los otros de que tengo tengo no tengo analista pues mele va ganando 2-0 eh si por eso estoy calladito si en armas vía uno veo a dos veo a tres en armas no me voy a doble que haces papa como en chelos no bueno atrás de ti flables atrás de ti flables ya casi hecho cayó 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 uy no bueno lo atropelló flawless muy bien nadie queda nadie queda aquí esta lo haces aquí si ya estoy abajo de ellos bueno pusieron a Wessel bueno pusieron a Wessel ya los dos ay verga dejó uno one shot pero por qué avanzáis hasta allí hija uy podrían avanzar por eso no mijo ese ya se le hicieron caer no este chico Jake la super cagó no que haces Jake increíble lo que hizo Jake se le quedó viendo se le quedó viendo al chico que bajó que estaba en ahí en el riel y en vez de dispararle para hacerle el cover se voltea a ver que le está pasando a su compañero ya ya me hago bien ya me hago bien increíble lo que hizo Jake ahí pues bueno los chicos de TMK sacan su primera ronda lo cual pinta muy bien para ellos y vamos a escucharlos bueno la gente está muy atenta que ni el chat comentan eh pero si bien entretenidos viendo el encuentro no tenemos a dos güey tenemos a dos vamos a dos allá aguas con la granada que buena buena ya ahí está buena ya me voy a hacer otro va a caer esa marca va a caer esa marca y se van a subir estoy aquí en árbol no no ahí tienes uno ahí tienes uno ahí tienes uno ahí tienes uno le estoy dando que se va al microzo ya lo hice bueno gracias bueno 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 ah pero para me culo jajaja no bueno muy bien ya empataron si lo hacen muy bien los chicos de TMK parece que despertaron y sin lugar de lo están haciendo muy bien y cuidado porque envi también empezó muy bien en la partida contra Gov y terminó perdiendo 4-1 no ojalá no les pase ahorita y los chicos de TMK les metan 4-2 vamos a alarma vamos a alarma nomás no me vuelven a dejar rojo porco perdón me meto rápido a este ay wey ya no me meto rápido ándale va esa marca esa marca ya que se cae ya que se cae tengo uno tengo uno aquí en frax eh a ver agarra el arco tu diga agarra tu arco diga agarra tu arco diga one shot one shot no bueno muy bien Fattas y ahí se tardó mucho porque pudo haber tirado fácilmente al chico de las granadas ya casi pero la pensó demasiado no se le avanza por túnel que buena uy wey hasta donde le pateo que bien muy bien por envy moments que logró hacerla ahí patear a uno y logró la baja y pues cuida con esos granadas me dijo uuuu pero que mal descuido de este chavo le dio la vuelta totalmente y este ya se van dos no ya se van ya se van nada más hay uno abajo de ti ya ahí esta esta caja roja abajo de tío y los otros dos si deberían de hacer el push a ese chavo no bueno este chico teme falconer con el arco muy mal Dixio ve con el ve con el va a caer el de puente puta casi cae wey están cruzando y ya no pude wey vamos por este no Dixio aguante 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 mire se dan dos en mortero puse en mortero van a pusharte levy bueno ya pusieron a levy van a levy voy a caer el pico voy a matar a ella wey me mataron me mataron soy el mejor el otro esta el donde me mataron wey el otro donde me mataron wey hay un Nades ya esta arriba wey en puente wey hay un Nades y otro arriba voy a hacer los de arriba wey el de puente sigue en puente wey el de puente sigue en puente wey el otro estoy abajo en Nades ah va por allá Nades si lo puedes dar ya se fue wey te va a llegar por atras tuyo ahi esta mi wey Sashio Nades te trae pistola en mana voy a salir de ti wey Sashio aguantala aguantala bien igual traje un puente hay una maja de ustedes hay que irnos por el mas cerca si el de puente es que es que el de puente wey esta ya no tiene nadie ya se eche para atras ya se eche para atras wey ya se eche para la posicion de ya los dos estan para puente ya estan dos en puente wey esperen un arco wey esperen un arco wey hay un enfrente de ti wey Sashio hay un enfrente de ti wey Sashio hay arco ya eh wey agarralo wey no atras a nada agarralo yo te cubro yo te cubro el otro no se si sube Ya están arriba Están paralelos Están en puente derecha e izquierda ¿Me puedo abrir al lado derecho por una tinta? No, no, no Porque le van a puchar a Dixia No, bueno, yo creo que ya se conformaron aquí con el camping Porque no les veo intenciones Y bueno, gracias a las más de 300 personas Que ya nos están viendo en vivo Se los agradecemos infinitamente Gracias Sí, totalmente, creo que ya estos chicos no quieren resgarrar Aunque bueno, por ahí vi unos cuantos descuentos Un poco, pues No de buenas jugadas, sino al contrario De malas jugadas por parte de ambos teams Así que bueno, creo que ellos lo saben y prefieren Dejar este punto muerto por ahora Y bueno, poner una mejor estrategia O hacerlo de mejor manera en la siguiente ronda Esto ya va a quedar un punto muerto, creo que sí Al menos de que pase algo Algo muy, muy rápido Que vayan y crucen a alguien rapidísimo Pero bueno, con ese arco, maybe Pues quizás puede darse La ocasión, pero Pues ya las veo muy difíciles Porque pues se están tirando besitos desde lejos Y cartitas y todo eso, mensajitos y así Con arco, tú, güey Exacto Ya pues ya tuve un clave Ya, ya, ya Se queda atrás, güey Mmm, no hubieras hecho eso Hace 30 segundos antes Exactamente, ¿no? Y el otro se fue Se quedó hasta atrás Pues para asegurar La, por cualquier resultado, ¿no? Pero bueno, digo Eso ya nada más es farolismo Porque pues no, no Ahí se hubiera visto Pues antes, ¿no? Ya ahorita ya no tiene sentido Y pues bueno Vamos a ver si esto no les cuesta La ronda a los chicos de TMK Porque les cuidaron muy feo Muy, muy feo Sí, bueno Vamos allá a LBT Que tomó lo de la fragmentación Así que pues nada Vamos a ver Y escucharnos Tenemos a dos Sniper por lo regular Siempre se queda el sniper Ahí, ahí, pasándonos Pero suban, suban Porque acá nos van a encerrar, güey ¿Qué hacen? 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 ¿Qué mala granada? Uy, casi Mata a su compañerito Sí, bueno Lo alcanzaron a levantar muy bien Pero ya no se rincomanamos bien feo ¿Por qué no se fueron por allá? Pues dije Aguas, güey Nos están cruzando Es que nadie se fue al arma Ya tiré Esa de arma ya la tiré Pero no los dejen tirados Porque tienen el sniper Ya tiró otro Ya ¡Lancen una nate! ¡Lancen una nate! ¡Lancen una nate! Ya tengo nate Ya se levantaron Ya se levantaron ¡Lancen todos! Pero ya Muy bueno ¿Qué pasa? ¿Qué está dando? Uy, qué bien Fantasy Ya y ya Pero también Le hicieron el descuento Fantasy Y pues bueno Vamos a ver si alcanzan A ir por ahí Uy, bueno ¡Uy, no! ¡Llegan por atrás! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué? Se está haciendo un desmadre aquí Muy bien Vamos a ver Este chico Queda solo Ay, no Ya son muchas Lancer No, ¿qué haces? No, bueno Muy bien Los chicos de Envy Les está costando A los chicos de TMK Y te lo dije A ver si no les costaba La partida Porque tuvieron Que pudieron haber Adelantada En la ronda pasada Y prefirieron Campearla Sí, totalmente Que dos a los cuatro armas We Chinga su madre Ok Vas tú en primero Levin No lances humo We Síguete de derechos Ya sí Víctor Acompáñanos Si es que están acá Todos acá Todos Uy Estos chicos de Envy Tocaísimos Apretadísimos A correr Ya uno Ya uno Ahorita la tiran Ahorita la vamos a tirar Acá uno por granadas No bueno ¿Qué hicieron? No ganaron ni arriba Ni nada Ya cayó otro A esa marca Marca, marca, marca Con granadas Aguas creo que va a llegar Por atrás Tengo dos yo aquí Ya cayó Avanzaron 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 Sí, sí, sí Aquí estoy Aquí estoy Ahí Ay, güey No, ya muy bien Lo he guiado Ya cayó No A ver Guise 3 Están en one shot Uy, qué buen reaction Sí, Guise Cruzame al otro Corre, Guise Qué bien lo hizo Muy bien Ahora le va a llegar Por la espalda Muy bien No, bajó a su propio compañero Uy, uy, uy Qué buena Qué buena La cazaron a Zakardika Muy bien los chicos de Envy Muy bien Muy bien Uy, guau Uy, guau Uy, guau Tocadísimo quedó Aguántenla Ahora sí que aguántenla Por el lado Agra, hagan que se gase las balas Otra una Pasamiento 3 para que vuelva a cargar Pues mira Yo lo que haría Es aventar una flecha de cualquier lado Y avanzar Porque no se pueden acercar cuando la flecha esté pegada en el piso Así Avanzar hacia un lado y pushear Uno cuide un lado y otro otro Y bueno, hacer el push y tratar de darles Porque los chicos de Envy Haciendo eso Se llevaría una muy buena victoria Con los chicos de TMK Sí, me agrada, me agrada Yo sería el que te seguiría en esa estrategia Si estuviéramos tú y yo ahí Lo hubiéramos hecho ya Si no, por lo menos lo hubiéramos intentado Sin lugar a duda Porque eso de estarse mirando y tirándose cartitas Bueno, nunca me ha gustado No sé ustedes, espectadores Que piensen acerca de eso Pero bueno Ni modo, este juego tiene otra cara Y también pueden ser este tipo de cosas Y ahora, bueno Donde estaba pegando en Bifantasy al otro chico Bueno, con un arco también lo pudo ver He hecho muchísimo daño Pero bueno Creo que no van a decir hacer nada Al final nadie va a apretar nada Y esto va a terminar en punto muerto Otra vez Sí, así es Vamos a ver si pueden hacer algo al respecto Pero bueno, pues vamos a ver No, este, Dixxot No, este, Dixxot Te pueden pegar en la pared de Valdsberg No, vale a pegar Ya, vete Échate a correr No, aguas con el arco Uy, qué buena Pero bueno El otro ya corrió Seguramente Hasta su casa, ¿no? Sí, no Sí No, no, no Así Difícilmente Y sin esto ya vamos al arma A ver Si, eso va a ser de los valientes A los últimos 10 segundos Pues bueno Arma, ahorita creo que están yendo dos nada más Pues vamos Bueno, muy bien Bueno, muy bien los chicos de Envy Puente, puente Buen, yo cayo No, yo cayo puente Vamos, vamos Vamos, vamos Ya hay otro, ya hay otro Ay, cabrón Que se les doy Vamos a comprarse Vamos a comprarse en puente Yo sí fui Ves ese chico de Envy Fantasy Me hubiera aventado ahí a matar a Kelly Porque ya estaba tocadísimo Estaba tocadísimo Sí, One Shot ya estaba O sea, lo hubiera soplado y se hubiera caído Uy, no manches, casi mortero me mata Te dije que de mi lado, güey Estaba ahí Sí, sí, sí Igual, Alex Te va igual ¡Qué buena granada! Uy, casi los mata Gracias Me necesitas Sí, ahí están Esa estrategia me gusta, eh Un mortero hacia un lado Y la granada de fermentación hacia el otro Me gustó, me gustó Nada más que, bueno Eh, no salió, ¿no? Como lo esperaban Pero muy, muy, muy Muy bien pensado Bueno, aquí ya se van a comer a este chico Uy, casi Qué bien En puente hay dos, ¿no? Qué bien Sí, hay dos Hay dos, una al lado de derecho Vamos acá abajo del tractor Vamos Eh, me estás subiendo en puente, güey Déjate por ese de acá, güey Cuenta, mira Me va a cascar ese, güey Chequen ese, chequen Denle, denle, denle Ya casi cae Ya cayó, ya va a caer, ya va a caer Ya, bueno Lo sacaron en TMK, Mele Ya esto, bueno, menos de que Haga algo súper chidi Este chico de Envy No, nada 3-3, Mele Uy, última ronda para decidirse esto 3-3, dica Y, bueno, se le complica a TMK Porque con estas tres rondas en contra Pues les quitan la ventaja que tenían Y, pues, si les llegan a ganar Cuidado, porque se van a meter en serios problemas Me voy a matar Me voy a matar Venga, Dixio Bueno, no, no, espera, espera Seguí, espérate Ya va a caer, güey Ya cayó, 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 cayó Voy a matar, pero no voy a matar Voy a matar, voy a matar Aguantenla, aguantenla Ahí va Es frat, frat, la Blesk Frat, frat, la Blesk Ya casi cae en Dixio Mmm, no sé, Envy Pero, bueno Estas granadas Así nunca me han gustado A mí, eh Creo que esas granadas A veces tienes que guardar Cuando haya algún derribo O algo más importante, ¿no? Como que quedarme más para espantar No me late Tiene Nate, eh, Aguas Tiene una Nate Sí, en efecto Y, pues, ya se encerró Envy Ya Envy ya está en las últimas Y, bueno, mira, esa Ese es el que deben de pushear Ese que bajó Ese que bajó No, no te encierres, Pops No te encierres Se encerró Ese chico Y, bueno, tiene una granada fragmentación, ¿no? Le queda una granada Si todos se le intentan ir por el paseo Pues, bueno, por lo menos Podría llevarse, no sé Algo espectacular Hasta una triple Pero está muy difícil, ¿no? Estos chicos ya están encerrados Están tirados atrás en el respawn Lo cual se les va a complicar bastante Y nada más es cuestión de tiempo, ¿no? Para que estos chicos de TMK Puedan sacar Estos tres puntos ¿Se va a mandar? Uy Avanzan Con este 4 a 3 Pues las cosas se le van a complicar a Envy Yo creo que Envy ya no calificó Y, pues bueno, tenemos en primer lugar A TMK con 6 puntos Y una diferencia de más 5 Y Gov en segundo lugar Y Envy con menos 4 en tercero Y DB con menos 4 en los últimos lugares Híjole, va a estar bien complicado Yo creo que ya las cosas se definen Entre Gov y los chicos de, 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 pues de, de, perdón De TMK Así es que yo creo que no hay mucho más que pronosticar Pero bueno, vamos a ver a Gov jugar ahorita Porque también van a jugar contra TMK Y ahí se va a ver quién es quién, ¿no? Gente de YouTube Muchísimas gracias Nos despedimos Recuerda que estamos transmitiendo en vivo a través de Twitch En punto de las 8 Hasta el 20 de diciembre Ven y acompáñanos Estamos transmitiendo para más de 300 personas Y solamente nos faltas tú Gracias Y vámonos a otro enfrentamiento que va a estar muy bueno Adiós Bye, bye